El cielo bajó una noche hasta Caleruega Un rayo de luz dejó sobre el torreón Allí brilló radiante el fuego de una nueva estrella Que el mundo encendió en fulgor de predicación Domingo, Domingo, regálame tu estrella Padre, dame tu luz Domingo, Domingo, enséñame a ser como tu predicador La estrella llenó de luz el cielo de Castilla Su infancia creció en los campos de Gomiel de Isar Valencia vio su juventud y su amor por los pobres Domingo, Domingo, regálame tu estrella Padre, dame tu luz Domingo, Domingo, enséñame a ser como tu predicador Domingo, regálame tu estrella Padre, dame tu estrella Padre, dame tu nombre Domingo, regálame tu estrella, Padre, dame tu luz Domingo, Domingo, enséñame a ser como tú, predicador Enséñame a ser como tú, predicador Enséñame a ser como tú, predicador